Estoy aquí con Paul Heyman y Paul, es la primera noche del draft de WWE, ya hay muchos circulando, muchos rumores acerca de lo que va a pasar esta noche, incluyendo rumores acerca del jefe tribal Roman Reigns. Déjame clarificar eso para ti, Kayla, esto no son rumores con respecto al jefe tribal Roman Reigns, estos son hechos, damas y caballeros, su jefe tribal Roman Reigns voluntariamente se ha retirado de la elegibilidad para la lotería Draft 2024, y esto no es nada negativo, esto es algo positivo. ¿Quién construyó SmackDown desde la pandemia? Roman Reigns. ¿Quién es la estrella más grande de toda la industria? Roman Reigns. ¿Por qué? Porque Roman Reigns tuvo el primer puesto de una lotería, ¿saben qué? Sabemos que no va a estar en el inmediato futuro aquí, y óyelo bien. Keyla, esto no es exactamente lo que el jefe tribal haría. Ahora, sin embargo, la presión está sobre Nick Aldis, porque si Roman Reigns no es la primera escogencia, ¿quién va a ser? Quienes eran los próximos dos, ellos harán historia en una nueva era. Y yo no sé tú, pero yo, estoy intrigado. Bueno, ahora vamos a pasar las cosas a Orlando Florida, al Centro de Desarrollo con Jackie Redman, el Performance Center.